Binyam Girmay estará en la E3 Saxo Classic 2023. Lo vemos firmando su presencia en esta carrera. Vamos a ver qué nos dice Binyam Girmay en la entrevista. Binyam? Ya? Oh, sorry. There is a lot of wind and rain today. Do you like this condition? Yeah, I think that I heard from the first, the wind is going to not be a big problem, but yeah, the rain will be a little bit difficulty, but yeah, like today was okay. It's not very cold, so yeah, let's hope to be better than now. How can you fight against Pogacar, Van Der Poel and Van Der Poel today? I mean, we still have a strong team to be in the position, especially in the important place, so after that it's only about the legs, so I hope I can find myself with the contenders in the first Hilly zone, so after that we see what happened. Las palabras de Binyam, Binyam Girmay, el corredor sorpresa, corredor revelación, corredorazo espectacular, estará en la E3 Saxo Classic 2023. Binyam Girmay que se estará batiendo, imagínense ustedes, nada más y nada menos que con Matthew Van Der Poel. También se estará batiendo, y ahí le preguntaron en la entrevista, se estará batiendo con Tadej Pogacar. Y si también se estará batiendo, imagínense que estos todos son monstruos, unos mulos en la bicicleta. Estará batiéndose con Walt Van Der Poel. Imagínense ustedes que puede salir de ahí, de esa mezcla. Mucha acción, mucho ataque, mucho despliegue de buen ciclismo. Y también se estará batiendo con Julian Alaphilippe, entre otros. Que también hay muchos que son espectacularmente buenos, como Mateo Mojoris, que también es súper buenísimo. Pero ahí está Binyam Girmay, que estará participando hoy en la E3 Saxo Classic 2023. Estará en una etapa de 205 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Estará pedaleando Binyam Girmay en el día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién se podrá llevar esta victoria en el día de hoy? ¿Será Matthew Van Der Poel, que está fino, fino, fino? ¿O un Tadej Pogacar, que quiere seguir metiendo miedo? ¿O un Walt Van Aert, que quiere desquitársela del último encuentro que tuvo con Matthew Van Der Poel y Tadej Pogacar? ¿O un Julian Alaphilippe, que quiere reaparecer nuevamente? ¿O Binyam Girmay, que también está buscando otro triunfo? Comenten y dejen ahí su favorito para el día de hoy.